Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos, y ya estamos en la casa de Juanchito, como que fundar un pueblo o algo así, y si, esto es única y exclusivamente para la versión de DS, por alguna razón, y ahora vamos a hablar con Juanchito. Muy bien Jonathan, ahorita mismo terminé, veamos, lo primero de todo nomás, es darle a este lugar un nombre que atraiga a la gente como moscas a la miel, tengo algunas ideas, pero estoy incapaz de decidirme por ninguna, sabes una cosa, pues conté, como conté con tu ayudita a la hora de montar todo esto, pero, ¿qué le parecería de este de usted? Le daré un par de ideas nomás, y usted pues, me dice, ¿cuál le agrada? A Japan, la primera vez, nada, vamos a ver, nada, bueno, vamos a probar, nada, si, si, si no, bueno, voy a colocar, como el nombre de, por defecto del, ah, claro, olvide que, para tocar con, sí, así, sí, así como el nombre, por defecto del protagonista del héroe, Dragón Cuer, bueno, listo, a ciudad solo, No, no, no me suena bien ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué no? Y una canlandia Y listo Y ya Pues sí, vamos a la obra La verdad es que he tenido Algunos encuentros al azar Pues leí libros antiguos Porque pensé que podría encontrar Algo de utilidad para vosotros Para nosotros los pioneros Parece que En el viejo mundo Hay muchos que andan en pos de lo mismo Que ustedes, no más Los encuentros al azar Pues consisten en encontrar Unas cuantas personas, platicar Y aprender un par de cosas Y de paso hacer compadres Y si no más Pudiéramos enviar unos cuantos ciudadanos Que trajeran gente de otros lugares Pues sin duda Nuestra ciudad se beneficiaría ¿Qué me dicen? ¿Creen que podrían encontrar un arma inquieta Que nos hiciera embajador? Bueno, vamos a ver ¿Qué tal si respondo de sí? Un pionero es alguien que se elige Para que se vaya por el mundo Aprendiendo todo lo necesario Para hacer las gentes de tierras lejanas Cuando se envía un pionero al mundo Pues se viene del otro Pues viene otro del lugar Al que se envía a este emisario Este pionero extranjero Se centrará no más Y pues empezará una nueva vida En Jonathanlandia De modo que Cuanta más gente Se encuentren Más encuentros al azar Tengan más pioneros Llegarán acá Para la ciudad Para poplar la ciudad No hace falta decir Que cualquier pionero Que se envíen a nuevas ciudades Pues se comportarán Como un ciudadano ejemplar Allá donde vaya Está bien Ahorita busquemos Al pionero perfecto Primero han de elegir El tipo de autobreros Que decían enviar Y bueno Vamos a colocar No sé Creo que Este Vamos a ponerle ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y listo Ya Bueno Vémoslo así Sí Vamos a ver Bueno Esto es más que todo Como Un método Para gustarlas Como La conexión Wi-Fi De Nintendo DS Y listo Ahora sí Ya hemos terminado De explorar Este pueblo Y más bien Vamos a ir Al barco Y sí Voy a volver Hasta Aquella ciudad En la isla Porque Hay algo Que Se me escapó De las manos Bueno Hay algo Que quisiera hacer Más bien Primero Lo primero Unos Gepardos Tramposos Y un Chila 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 No Don Chila Y listo Y listo Vaya Vaya Una magia De hielo Por magia De hielo Y listo Tampoco Bueno No pasa nada Negación Mágica Bueno Alina De todas Formas No puede No lanchar Conjuros De todas Formas Veamos Veamos A veces los hechizos fallan Más que una escopeta de feria Veamos Y ganamos Y conseguimos más dinero Y ahora Si Creo que aquí es Para memorizar Por donde Está esa piedra porosa Creo que Creo que Así es Vamos a ir Vamos a ir A buscar Esa piedra porosa Pum Dije Buscando Esa piedra porosa Pues Y listo Y listo Conseguimos Una piedra porosa Y listo Ya Ya entendí Vamos a probar Colocando Usando No No ocurre Un objeto Que Se utiliza En el momento Adecuado Creo que Es el momento Adecuado Así que bueno Vamos a mirar Si podemos Comprar algo En la tienda Ups No, no, no Creo que fue un mes clic Voy a Voy a Pues de todas formas No tengo Todo suficiente dinero Para comprar Bueno Para comprar No Me O no Entonces me voy De aquí Solamente He ido Por una piedra porosa Por una piedra porosa En fin Vamos a ir A Zamospa Este va a ser El siguiente destino Bueno Vamos a Embarcar Cerca de ese pueblo Cuyo nombre No me acuerdo Muy bien Aquí Vamos a ver Que podemos Que hay Bueno Que no Un momento Ese es todo Bueno Aunque es claro Que se podría esperar De una ciudad Donde Un pueblo Muy cercano A Alena Y ahora sí Yo a tener coraje Como usar Una alena Y yo Combatir A monstruos De todos De castillo Ya Toma eso Vamos a Cambiarle Formación Y listo Bueno Van a tener Las mismas frases Y listo Ahora sí Podemos Acceder Tener acceso A estas puertas Yo ser estudiante De historia Hace tiempo El viejo Sard De Samospa Ser capaz De ver Futuro Así que yo Preguntara Sarti Actual Tener Pizarra Actual Tener Misma Habilidad Interesante Al parecer Como que Es más que todo Para Pues sí Parece Al parecer Es más que todo Aparecer En el otro lado Vamos a ver Bueno Veamos Una planta De siembras Abuelo mío Ser tutor Bueno Abuelo mío Ser tutor Del Sard Hace años Abuelo mío Ser tutor Hace años Del Sard De Samospa El muy Orgulloso Un objeto Para vender Disciplina En la educación Tradicionales Reales Y aprendizaje En preocupación Sin preocupaciones Se encuentran En perfecto orden Yo ver Cada Que recordando A otro Que hace mucho Tiempo No ver Hace tiempo Yo ser tutor Del Sard De Samospa Esto hace Mucho Eso ser Hace mucho Tiempo Sard Ser muy joven Entonces Una noche El despertarme Y requerir Mis servicios Ser muy extraño El diciendo Que hija Suya Estar en problemas Y que Deber poner Información En poste Detrás de la iglesia Yo no saber Donde colocar Poste Con información Si Ni lo Que estar Escribiendo En el El propio Sard No recordar Vaya Vaya Vamos a ver Vamos Creo que Vamos a ir Detrás De la iglesia Creo que Ya Creo que Es una Pérdida De tiempo Después De todo Todo Este Viajecito Mira Bueno Aunque Me encantaría Vamos a ver Un momento Creo Saber Por donde Ir Para De ese Cartel Tengo que A ver Donde Y no es Este Camino Si Ya Ya lo Ya lo Suponía Vamos A ver Que dice Alena Alena Lea El cartel A mi Hija En Futuro Yo Ver Que Tu Problemas Teniendo Así Que Yo Enseñar Algo Valioso En Las Alturas Celestiales A ver Castillo Llamado Celestia En El Que Residir Dragón Dios Dragón Teniendo Fuerza Formidable Y hace Tiempo El Capturar Al Señor En Del Inframundo Y Encerrar En La Oscuridad El Pueblo De Canalot Norte Del Océano Al Norte Del Océano Conociendo Mucho Sobre Celicia Siempre Tuyo Con Cariño El Zar De Zamos Vaya Vaya Tremenda Informa Tremenda Información Que Nos Dio El Zar Bueno Vamos A Colocar Al R De Primero Y Listo Y Ahora Si Ya Vamos Vamos A Ir Al Palacio De Samoz Va Y Si El Antiguo Hogar De La Cereza Una Alena Y Listo Vaya Vaya Hay Una Llama No Juegues Con Fuego Humanos Nunca Os Acerquéis A Nuestro Tesoro Ahora Marcharos Ya Veo Es Castillo Está Habitado Por Monstruos Pues Si Ataque Sorpresa Los Medulimos Curativos Pueden llegar A ser Mal Molestos Y Parece Que Un Medulimo Quedó Solo Pero No No Por Mucho Tiempo Maya Aumenta El Nivel Bueno Solo Maya Aumenta El Nivel Voy a Explorar Todo El Castillo Aunque Debería Usar El Olfato Tesoril De Torneco Tres Tesoros En Este Nivel Vamos Vamos Ver Creo Que Estos Tres Tesoros Deben Ser Los Que Están Aquí Vamos A Hablar Con Ese Y Este Castillo Nos Pertenece Ahora Que Los Monstruos Samospa A Los Monstruos Samospa Es Nuestro Y Balzac Es El Moco Gobernante Y Listo Ahora Si Vaya Vaya Aquí Tenemos A Balzac Listos O No Allá Vamos Humanos Estúpidos Que Es Lo Que Os Ha Traído A Este Castillo Ah Pero Tengo Que Veo Alguien Que Habita En Este Castillo Antes Non Ja 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 Pues No Tag Una Fiesta De Bienvenida Precisamente Este Es Ahoga Mi Castillo El Castillo De Balzac Si Desean Que Les Devuelva So Castillo Tendré Que De Dos Tot Acme Este Este El Resultado Este Es El Resultado De Mi Evolución Extraordinario Esto Es Lo Más Seca Que Estar Que De La Forma De Un Dios Solo Hay Un Non Con Con Esta Forma So Incluso Más Fuerte Que El Pro Proprio Sago El Cagniceco Bien De Veguéis Post Dragos En Presencia De Tan Estar De Nario Seca Y Listo Vaya Vaya Bueno Por Lo Menos Una Pena Ah Claro Vamos A Pe Ya Vamos A Ver Si Con El Equipo De Alena Es Suficiente Para Vencer A Balzac Wow Un Menudo Crítico Si Parece Que Balzac Tiene Doble Turno Igual Que El Martyr De León Por Lo Que Acaba De Lo Que Acaba De Notar Es Que Balzac Ha Sido Derrotado Por Las Hermanas Baja Pala Vamos A Ver Si Kirill Si Kirill Es Capaz De Curar Bueno Ya Es Hora Curar A Boria Mientras Kirill Se Encargará De Curar A Alena Alena A veces Me Siento De A Ver Vamos A Ver De No Colocara Las Hermanas Una Baja Bala Pero Bueno Voy Voy a Curar Alena Va a ser Más Demorado De Lo Que Parece Si Parece Que Tiene La Música De Batallar De La El Capítulo De Las Hermanas Baja Bala La Música En El Que Bailaba La Maya Mahabala Espero No Equivocarme Parece Que Kirill No Va A Hacer Nada Va A Terminar Sin Hacer Nada Vamos a ver si Volia Sobrevive No Hora 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 De Curar Parece Que De 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 Adelanta O Es Que A De 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 La Espada Y La Pared De 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 en... Alena nos tiene contra las cuerdas va a hacer lo mismo que en el castillo de... en el palais de león pues sí, eso parece y listo esta vez vamos a cambiar de formación y vamos a colocar a las hermanas Mahabalas y listo ahora sí, sin más que decir vamos a la segunda ronda contra Balzac listo, ahora paso, ahora sí, llegó el momento de la batalla con... vamos a... llegó el momento de la revancha contra Balzac vení sentado, este es el resultado de mi evolución y listo, llegó el momento de la batalla contra el jefe, la segunda ronda más bien y listo comenzamos hasta que ignio, easy una vez padecer Balzac era inmune al frío, al hielo, a la magia de hielo voy a borrarme los TN pasa que el Marquis de León tiene algo en común que estaban en el palacio de... en el palais de León cuando... en el capítulo introductorio de las hermanas Mahabalas y también... ah... tienen un tracento y por supuesto tienen dobles turnos en sus respectivas batallas en este capítulo en el capítulo... de toda la aventura y... vaya... con eso hemos ganado... le hemos ganado a... Balzac vaya diferencia entre... un equipo formado por el héroe, a Elena y las hermanas Mahabalas con... el equipo formado por el héroe y el... y el trío de Samosva y ganamos es... es... la segunda vez que... las hermanas Mahabalas le dan una... golpiza a Balzac y esta vez... con la ayuda del héroe... y la Zarefna Lena no... esto... este... no es... posible... nada... puede superar... ese... superar... este... poder... este nivel de evolución que... he alcanzado... este secreto... de la evolución... me salvara... gan... te... te... proud... y... listo... parece que hemos derrotado al... este experimento ha fracasado oficialmente... debo informar al señor Charo de inmediato... parece que... se necesita el brazalete de transmutación para conseguir el secreto de la evolución... después de todo... solo el brazalete de transmutación puede... ampliar lo suficiente... el poder... de la oscuridad... cuando el brazalete... de... transmutación... esté en nuestro poder... el secreto de la evolución será nuestro... y entonces... por fin llegará nuestro momento... la era del reinado de la oscuridad... jajajaja... vaya... vaya... y... con eso hemos ganado... y... listo... podemos explorar libremente el castillo... mmm... bueno... aunque hay monstruos... de por medio... veamos... mmm... parece que aquí no hay nada... y... bueno... lo... lo que podemos hacer ahora... es... ir por los... por ese par de cofres... si... parece que... y... vamos a... buscar... mmm... paso seguro... si... vamos a ver... que hay en ese cofle... si... miente de fuerza... si... miente que encuentro... si... miente que gasto... uno... miente que 위해... una fuerza reveladora... ¡ y... y el báculo de magma vea pues vaya vaya qué cosas no vamos a darle a objetos este es un objeto increíble que se utiliza en el momento adecuado vamos a vamos a ver vamos a valorar no es verdad lo único que veo es un petrusco pero tengo la extraña sensación de que contiene un estrés de ese poder sin embargo bueno bueno vamos a ver la otra reveladora valorar no sé si parece parece una flor a ninguna flauta que es que haya visto antes pero supongo que si no sopla sonará sino que no sé y no sería una flauta verdad un poco corriente listo y listo vamos a dar vamos a valorar vaya este báculo es algo especial si lo utilizas como objeto espejo las de magma por uno de los extremos puede ser equipado por mina maya y de limoria pero no es para mí no es una buena idea que ti y es prende atrás este objeto además no conseguirás que días quisiesen una oferta aunque lo intentan en clases y vamos a transferirlo vamos a ver quién le va y día mejor aumenta el poder de ataque vamos a dárselo a quien más necesita no sé creo que podría dárselo a más allá le queda como anillo al dedo esa arma de que como anillo al dedo así que listo y con eso nos vamos vaya uno si no rinoceranthropos y con eso ganamos y listo y si ya hemos echado a balzac del castillo esa monstra pero aún está impensado el monstruo pero lo mejor será dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos esto es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego